En el Instituto Sonorense de la Juventud estamos muy comprometidos con que a todos los jóvenes que apoyamos en establecer una relación de acompañamiento permanente. Queremos seguir siempre en contacto con ellos, no únicamente apoyarlos y no volver a saber de ellos, sino comunicarlos constantemente para ver en qué los podemos seguir ayudando, tanto en la asesoría de muchas cosas que requiera una empresa de jóvenes como es asesoría fiscal, contable, de comercialización, de distribución de mercadotecnia y también ayudarlos para que puedan encontrar nuevas formas de financiamiento y hoy fue algo de los compromisos que hicimos con Jorge Alberto. Les recomiendo el apoyo este del ISJ, es muy buena aportación para comenzar, es un muy buen apoyo para empezar tu empresa y pues que no se queden ahí, sigan buscando, sigan también estudiando sobre lo que es su empresa.